Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estipista, ginecos, tetra, psicólogo, psiquiatra, terapéutica, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, potente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y gastado mucho dinero. Para ser feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para ser feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida.